Miren amigos, que me encuentro también acá, estas chuladas, totopos de puro maíz, maíz puro. Cuanta gente comiendo rico acá también de este lado, y nosotros también vamos a disfrutar, así es que, antójense y provechito. Le voy a dar a probar el de panel. Un poquito porque está bendito, dicen, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si es cierto, ¿eh? Salud. Salud, salud. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Ruta Oaxaqueña, y me encuentro en Uñama, Tierra de Humo. Ya estoy hablando mixteco. Bueno, me encuentro en Juzlahuaca, Oaxaca, porque venimos a conocer su mercado, su gastronomía, como siempre. El día de plaza hoy es viernes, y bueno, pues dicen que aquí los días de plaza son jueves y viernes, nosotros estamos hoy día viernes, y bueno, venimos a disfrutar de esta plaza comercial, de esta concentración de comercio que se hace aquí en este lugar. Y bueno, hoy vamos a conocer un poquito de este lugar, Santiago, Juzlahuaca, para ser exactos. Aproximadamente a unas 5 horas de la ciudad de Oaxaca. Tiene dos accesos, uno por la ciudad de Tlaxiaco, y uno por la ciudad de Oaxaca, por donde quiera que ustedes se vengan, son alrededor de 5 horas de camino. Entonces, para cuando a veces me preguntan qué tiempo estamos de Oaxaca, alrededor de 5 horas, nosotros hoy venimos muy temprano, salimos muy temprano de la ciudad de Oaxaca, entonces venimos a disfrutar y a conocer de todo el mercado, y sobre todo de su rica y deliciosa gastronomía. Así es que acompáñenos en este video, y no se vayan hasta el final, véganse. Pues algo característico que debo de decir aquí de esta plaza, amigos, que estoy dándome cuenta, que aquí la gente acostumbra mucho la carne seca, así como esta, miren, está sequita, pero muy buena, muy fresca también, o sea, aparentemente no es fresca, pero está fresquecita la carne, solo que ya está seca. La oreada y la fresca que tenemos de este lado, así como también la carne que es para caldo, nos dice la jefita aquí, que no quiere salir, está allá atrás, pero nos dio permiso de grabar, entonces, les estamos mostrando, porque veo mucha gente que lleva la carne seca. ¿Por qué la lleva? Porque muchos pueblos están apartados de aquí, del centro de esta ciudad, y bueno, la llevan para que la tengan en sus casas, y así la puedan comer en cualquier momento, y sin ningún contratiempo, porque el tazajo se mantiene, es puro tazajo, ya les decía, fresco, oreado, y el seco que está de este lado. Entonces, la carne para caldo también aquí está muy característico, para esa carne que ocupamos para hacer el caldo de verduras, y bueno, pues es algo que aquí me llamó la atención, y que veo que acostumbra mucho en este lugar, aquí en Justlahuaca, y que lo podemos ver también y encontrar aquí en los días de plaza, jueves y viernes, como les decía hace rato, y que ustedes también pueden venir y encontrarlo por cualquier parte, que vengan ustedes aquí afuera del mercado, lo pueden encontrar, hay muchos puestitos donde ustedes pueden verlo y comprarlo. Mis amigos, miren, pues andando por acá, ya andando en los pasillos, me encuentro estos tamales, nos dicen, señores, son de puerco, de masa, o sea, nos dicen, voy a probarlos, parecen unos que yo conozco que dicen de masa cocida, pero creo que no, voy a probarlos, así es que, a ver, antójense. Wow, créanme que tienen un sabor exquisito, no son como los que yo pensaba, eh. Bueno, aquí comemos así en la mano, con el dedo, para chuparlo. Miren amigos, que me encuentro también acá, estas chuladas, totopos de puro maíz, maíz puro, y quiero decirles que tienen un sabor muy especial, porque están doraditos a pura vuelta y vuelta. No son fritos, no son en horno, están hechos al comal. Voy a partir uno. Estos, cuando ustedes están en casa, los calientan así en masa del comadito, y miren, delicioso, eh. Créanme que esto me complace, me satisface llevar esto a casa, porque es algo muy especial, y sobre todo, miren, de quién lo prepara la jefa acá, la doña, la mera, mera, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama usted? Mi sotopo de Santa Rosa. ¿Cómo se llama usted? Carmela. La señora Carmela, ella es de Santa Rosa, aquí es muy cerquita de aquí, de Justlahuaca, y bueno, ahorita vamos a ver si nos regaló una entrevista para conocerla un poco más, pero, bueno, aquí están mis sotopos, yo me voy a llevar unos ahorita a casa, así que también me llevo unos tamalitos que acabo de probar también, para que ustedes se antojen ahí en casa, y si un día vienen a Justlahuaca, coman y degusten de todo lo que encuentren. A ver, a ver, amigos, miren, me pasaron uno de frijolito, vamos a probarlo, porque, bueno, pues, se ve exquisito este tamalito, yo les decía por ahí en un video anterior, los de frijolito yo los como con un molde, pero aquí vamos a comer así nada más. Fíjense que comer en la calle, comer en los mercados, es algo tan exquisito que no lo pueden ustedes apreciar, pero el sabor es un sabor único, inigualable, sobre todo porque son de personas tan originales, tan autóctonas, que entregan su vida, entregan su alma para hacer este tipo de alimentos, entonces, yo hasta a veces me pongo a pensar que son alimentos que curan el alma, porque miren, están riquísimos. Ya llevo aquí mis tamalitos para el camino, y acá también están mis totopos, porque, bueno, acá están, miren, no podía faltar llevármelos, porque, pues, a casita siempre hay que llevar cosas, y, bueno, pues, yo ahorita vine a hacer mis compras, ya las empecé, y a ver qué más llevamos para casa. Música 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 Pues ya me encuentro aquí en una esquinita, que hace rato pasé, y me llamó la atención, porque había mucha gente amontonada, dije que se desocupió un rato, y vengo, y, sí, sí hay. Tengo, tengo de dos clases, de panela, y de caña, le voy a dar a probar el de panela. porque está bendito ese, ¿no? Bueno, amigos, pues, vamos a probar este aguardiente, huele bastante fuerte, rico, por cierto, también, y les decía, me llamó la atención, en ese rato me pasaba, y pasaba por aquí, dije, voy a esperar que sea un rato desocupado, pero no se puede, porque la gente viene y viene a comprar, y, pues, tiene razón, porque vamos a probar una delicia, ahorita, de aguardiente, así es que es la dulcita de la buena. La verdad es que tiene un sabor muy exquisito, yo me lo imaginaba más fuerte, he probado unos aguardientes, y cuando lo tomas, parece que te pasa que me ha dado la garganta, pero este está muy suave, se siente bastante exquisito, un sabor único, y, bueno, pues, vamos a probar, a ver qué otro nos va a dar aquí, ahorita, la señora. Bueno, amigos, hace rato me decía, señora, que probé el de panela, ¿verdad me dijo? De panela. Y este ahora es de caña. De caña. ¿Cuál es la diferencia, la preparación? La diferencia es la preparación, lleva más preparación el de panela, puesto que lleva doble destilación. Ah, con razón ya decía. Ya la de caña es una sola. Es una sola. Ah, ok, o sea, quiero pensar entonces que este está más fuerte. No, no, pruébelo, está suave igual. Bueno, pues, vamos a ver si es cierto, ¿eh? Salud. Salud, salud. Muy bueno, suave también, pero bueno, pues vamos ahorita a entrevistar a señorita, a ver qué más nos puede decir. Bueno, pues nos cuenta nuestra amiga Leti Leon, que es un aguardiente, digamos, uno de, me decía, de panela? De panela, y otro de caña. Ok, decía, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que el sabor. El sabor, ok. Los dos son buenos. Sí, están ricos los dos. Y le digo, los dos están muy buenos, depende del gusto y este, del gusto y este, y bueno, que solo el de panela, como es doble destilación, le tiene un precio de 150 litros, y el otro es de 50. Ok. Ok, vengo aquí, tiene otros unos preparados ahí. miren, acá tenemos, son de hierbas. Ajá. Bueno, por decir, ahorita nada más tengo acá, este, yucutuchi, yucutuchi, hierbamaestra, coyote, damiana, tila, de los que tenemos, porque de hecho es una, varias, o sea, hay muchos. ¿Y los toman para algo en especial? Sí, 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 hay de diferentes, uno lo ocupan para, este, cuando tienen un dolor de estómago, por ejemplo, el tila, cuando se sienten como estresados, o sea, se lo toma, se relaja. Pues ya estamos en la hora del amigo, la hora de la papantla, la hora principal, la hora que todos ustedes estaban esperando, y bueno, vamos a empezar el día con una cervecita, ya saben que una cervecita al día, es sinónimo de alegría, salud. Bueno, pues quiero comentarles, vamos a disfrutar, a conocer la barbacoa, la sangrita, y sobre todo también la masita, de aquí de Justlahuaca, porque bueno, me habían hablado mucho de ella, hasta hoy tuve la oportunidad, de venir a probarla, de venir a disfrutarla, y a degustarla, y sobre todo de antojarles a ustedes, para que vengan un día de estos a comer aquí, y bueno, pues miren, cuánta gente comiendo rico acá también, de este lado, y pues acompañándonos hoy, en este día, aquí en esta mesa, y pues nosotros también vamos a disfrutar, así es que, antojense, y provechitos. Bueno, quiero comentarles que vean mi plato, es un plato bastante original, y quiero decirles que yo pedí la mitad, porque el plato bastante lleno, lo sirven aquí, miren así, copeteado, como ven ustedes, aquellos miren, casi, casi llenos, ya le comieron, ya le comieron ahí, pero es un plato bastante bien servido, y bueno, yo pedí la mitad en este caso, porque voy a comer otras cosas, y me tengo que aguardar un poquito de estómago, para poder degustar de todo lo que voy a comer el día de hoy, y pues mi plato muy original, trae su masita, dividido en tres partes, la carnita, la barbacoa de chivo, la sangrita muy especial, que voy a probar también, porque no la he probado, y quiero decirles que, todo esto se come así, acompañado de, la carnita, y su masita respectiva. Pues mis amigos, misión cumplida, esta vez sí les cumplí, no les fallé, como la vez pasada, en el video anterior, ya ven que no me pude terminar ese pescadísimo, hoy sí me acabé mi plato, bueno, pedí un poquito, porque voy a comer más cosas, pero bueno, quiero decirles que está, está delicioso, riquísimo, y además, toda la región ixteca, encontramos este tipo de alimentos, la barbacoa, la masita, la sangrita, pero quiero decirles, que en cada lugar, tiene su sabor, muy único, muy específico, de la región. pues mis amigos, quiero decirles, que la masita, lleva un proceso, una preparación especial, la masita, es eso que vieron ustedes, como maíz batido, bueno, la señora nos va a decir, ¿cómo la preparan? ¿cómo se hace eso? aquí la preparan, bueno, yo la preparo así, con listamal, hervimos el listamal, lo molemos, y al grano, la medida que uno quiera, y ahí se prepara, se pone el chile, y se mete al horno de tierra, con la barbacoa, a las 5, 6 de la tarde, a las 6, de 6, 7 de la mañana, ya está lista la barbacoa, para sacar. eso, la masita va hasta el fondo, al medio del horno de tierra, con piedra, y alrededor se le pone la barbacoa. ok, bueno, pues amigos, ahí está, la elaboración muy especial, por eso es ese sabor tan exquisito, porque quiero pensar, que capta todo el jugo, del chivo, del borrego, verdad? le pone hoja de aguacate, a la masa. ok, bueno, pues amigos, ahí está, una pequeña receta, para poder hacer en casa, también, cualquier día. si, cuando gusten. bueno, dígame señora Angelina, que día la encontramos aquí? aquí, cuando gusten, jueves y viernes, estamos aquí, a la hora que quieran, a las 7 de la mañana, hasta la 1 de la tarde, estamos aquí, para vendiendo, la barbacoa de borrego, chivo, masita, y el menudo, cuando gusten, aquí estamos, para servirles. ok, muy bien, y ya cuántos años, de tradición, vendiendo esto, ya para que la gente sepa. 6 años, 6 años apenas, bueno, pues está nuevecita, la tradición, pero está muy rica, la comida, la verdad, la masita muy exquisita, ya les decía, cada región, cada lugar, su propio sabor, exquisito, y bueno, pues aquí no podía faltar, también la masita rica, verdad? si, ahí cuando gusten, ahí estamos, para servirles. pues mis amigos, ya andando por las calles, aquí sigo disfrutando, de estos alimentos, y me llaman la atención, porque en varios lugares, he visto que comen, estas cositas, que se llaman tetelas, bueno, esto es un alimento sagrado, también, porque miren, el maíz, es ese maíz moradito, azul, le dicen aquí, y bueno, tiene, es como una quesadilla, más o menos, tiene frijol dentro, y este, le echan crema y queso, bueno, vamos a disfrutarla, nos dicen que puede llevar, también cualquier tipo de guiso, que tienen, a ver, que es lo que hay acá, papa con, papa con papá, con huevo, huevo con, jamón, arroz, amarillo, bueno, nosotros lo pedimos, nada más, con queso, y crema, vamos a agregarle, un poquito de salsa, de esta rica, que se ve acá, ahí está, miren, bueno, a ver como nos va, así que vamos a darle, y pues, antojense mis amigos, estamos comiendo, en Justlahuaca, en el día de plaza, pues quiero comentarles, que les decía, que es como una quesadilla, pero bueno, tiene una forma, de un triángulo, y el frijol, y el frijol, tiene chile, creo, verdad, señor, tiene chile, y el frijol, verdad, o chile, y el hoja de aguacate, por eso me supo, un poco picocito, porque todavía no le llegaba, yo al chile, a la salsa, y bueno, pero está rico, sabroso, así es que vamos a seguir, disfrutando, y pues, conociendo Justlahuaca, chile, y, Pues mis amigos no podía irme de aquí de esta plaza porque bueno yo andaba buscando desde hace ratito los dulces El postre porque ya comí muchas cosas pero me hacía falta un rico y delicioso postre y bueno me habían hablado de los dulces típicos Doña Tiana Igual ya los encontré aquí en el mercado tiene su stand donde están vendiendo también y está nuestro amigo ¿Cómo te llaman amigo? Isaac Guzmán para servirle Isaac Guzmán, ok Isaac y bueno ¿Qué dulces nos traes al mercado? Bueno empieza de este lado, son los que son higos, este es chilacayote cristalizado, ate de membrillo, ate de tejocote, jamoncillo de pepita Macarrón de leche, estos dos de aquí son cocadas, calabaza colorada, polvorones, los chus, empanadas de chilacayote Y estas son este galletitas de sabor, canela, vainilla y naranja, se las llama refresquito Ok bueno, bueno mis amigos miren yo vine acá por estos porque miren ya habían hablado de las deliciosas tícutas Y bueno ya en Tlaxiaco por allá presenté unas tícutas, son muy diferentes ¿verdad? Sí Y yo andaba buscando unas así pero resulta que aquí son así de este, como una galletita con coquito y azúcar Ajá azúcar de color para darle presentación Ok pues ahí está miren, se ve antojable ¿no? Así es que pues vamos a degustarla Bueno pues aquí la tícuta es una galletita con mermelada nos decía, muy rica, está rellena de mermelada En este caso ¿qué es? de coco Ajá, mermelada de coco Costín Ok, bueno y me llama la atención también acá toda la variedad de dulces que tiene aquí nuestro amigo Y este bueno yo ya conozco muchos de ellos pero no los he probado aquí Así es que bueno ustedes ya saben que siempre pruebo lo que se me antoja Y hoy se me está antojando uno de estos de pepita decía ¿no? Sí, jamoncillo de pepita Jamoncillo de pepita Ajá Vamos a ver, he probado otros jamoncillos por ahí Y bueno vamos a probar a ver cómo está de acá porque a ver qué tan rico está para compararlos Y decir vale la pena no venir a Justlahuaca Yo digo que sí porque todo hasta ahorita lo que he comido está rico Yo creo que esto no va a poder ser la decepción ¿verdad? Entonces vamos a probarlo No pues sí Está suavecito Una textura muy suave Muy rica No está dulce, no está empalagoso Es algo que puede comerse y masticarse muy bien Y disfrutar sobre todo Bueno, la pepita Tiene un sabor muy exquisito por lo dulcito que tiene acá El dulcecito ese rosa Está muy rico también Le da un sabor Aquí está rosa pero bueno todo tiene azúcar ¿verdad? Sí, azúcar y pepita Y pepita entonces eso hace que Tiene una consistencia suave y rica Y es pura pepita original No está revuelta como nada ¿verdad? No Entonces pepita de las Yo me imagino que de las que producen aquí mismo en el campo Porque bueno todos los productos de los mercados Siempre ya les he dicho Son totalmente orgánicos Bueno pues voy a probar otro de los dulces que me llama la atención Es un macarrón de leche miren Y por ahí antes cuando iba yo a la escuela primaria Me acuerdo que fuera de mi escuela vendían estos dulcecitos Pero eran unos cafecitos Pues voy a probar un dulce de macarrón de leche Nos dice que es leche con limón Ajá Y azúcar Y azúcar nada más Ok bueno pues vamos a probarlo a ver que tal Sí tiene mucha similitud con ese tipo de dulces que les decía Pero en este caso aquellos están como chiclosos Este no Se puede morder bien Amigo Isaac ¿Cuánto tiempo ya vendiendo los dulces? Bueno ya creo que es una tradición ¿verdad? Sí viene desde mi tía Que se llamaba Celestina Le decían Doña Tina Ah ok Ella le enseñó a mi papá y mi mamá Doña Sebastiana Y como los dos ya fallecieron Le pusimos este Doña Tiana De allí viene el nombre entonces de Doña Tiana Así es Ah ok 40 años amigos 40 años endulzando la vida Del paladar sobre todo de aquí De los ¿cómo le dicen a los de aquí? A los justlahuaqueños A los justlahuaqueños Bueno entonces así es amigos Hoy nos la va a endulzar a mí también Bueno ya me la endulzó porque está bien rico todo lo que acabo de probar Y ahorita me voy a llevar unos dulcecitos para la casa también como siempre Pero pues bueno vamos a seguir conociendo el mercado de justlahuaca Y disfrutando de todas estas delicias gastronómicas Que podemos encontrar aquí en los días de plaza Jueves y viernes ¿verdad? Sí jueves y viernes a un ladito de Coppel Ok bueno pues aquí estamos Bueno los esperamos este lo que es los jueves y viernes aquí en el mercado O mi domicilio está en la calle Independencia Atrásito de la comunidad del barrio Pues mis amigos hemos llegado al final de este video Esperemos que se hayan antojado Yo ya voy con mis compritas acá como tanta gente que lleva sus cosas Y bueno nosotros también ya compramos para llevar a casita Ustedes ya vieron cuánto comimos cuánto compramos también Ya gustan unas cosas que no son propias de aquí de Oaxaca Pero bueno ya las compré también porque se me antojaron Entonces vamos a ir disfrutando de este video Compártanlo para que llegue a más personas Y juntos sigamos conociendo más Oaxaca y México No olviden suscribirse al canal y dejarme sus comentarios Nos vemos en la próxima ruta Cuídense mucho Adiós a todos